y pues iban todos al teatro y en esto salía un muchacho español por cierto haciendo Obregón y el cojo Mendoza y Bajijo de la Tal y de que se o que se o cuando y se ponía llámen a María llámen a María quítenme este hombre quítenme con la pistola y bajaba yo muy valiente ¿qué hace usted aquí? con él vamos para mi camerino porque mi camerino tenía una sala vámonos no gatita porque este desgraciado tal por cual le voy a pegar usted no pega nada vámonos para el cuarto y cojo, cojo y bravo, bravo como un niño para mi camerino me metía yo a vestirme claro, cerraba y bajaba como un niño haciendo el pasito chiquito y todo el escenario otra vez amenazara al estado que hacía Obregón con la pistola María, María, que bajes que ya sale el coronel abajo, que bajes ya le he dicho a usted que no quiero que suba o lo echo de mi cuarto vámonos, para arriba así todos y así manejaba usted a todos los revolucionarios que iban a estar pues yo no me daba cuenta yo no tenía miedo a nadie ¿ni a Villa? no, ni a Villa no le digo que le corté los bigotes al general Almazán ¿sí? en el público ¿cómo estuvo eso? pues, ustedes saben las musas latinas algún papel que yo he de bajar al público cuando la revolución oiga usted valiente que se trae usted ahora a lavar las corbatas y las corto no se le ocurra a usted ir cuando haga yo la obra o le he puesto una viejita porque se la corto bueno, y les cortaba los pelos y les cortaba los bigotes y todo pues mire Almazán era un general entonces pero era un estudiante de medicina muy guapo muy bien puesto pero llevaba unos bigotes a lo Kaiser que vamos lo hacía un hombre muy importante y a mí no sé por qué me gustaba atropellar a los hombres importantes me fui y le digo con la navaja en la mano ¿eh? porque es una copla que canto yo en las musas con una navaja con la navaja en la mano no le tengo miedo a nada a nada entonces me he dicho al público de mi cabeza porque ya le digo que yo cuando salgo a escena pierdo la cabeza aunque ahora me la tiene usted perdida también bueno, la cuestión es que me fui a él le digo a ver, valiente ¿qué quiere usted conmigo? a ver mire, paz le agarre el bigote y le corte una guía y todo el público callado 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 a mí poco me importó vamos subí al escenario me metí al camerino y ya volví en mí y dije Dios mío ¿qué he hecho? le cortamos los bigotes a un general ay, me van a coger presa ay, me van a fusilar ay, ¿qué voy a hacer? ay, pero ¿por qué soy tan burra? no me dejen ¿por qué me dejaron bajar? ¿por qué no me agarraron? ¿por qué? cuando pin, pon, pon tocan a la puerta ay, el general ya me va a llevar ay, Dios mío abran, abran abrieron y dije general, perdóneme usted cuando salgo a escena pierdo la cabeza dispénseme perdóneme yo no cuando salgo a escena hay que tener ningún cuenta ¿por qué? pierdo la cabeza completamente y y la verdad no supe lo que hice dice no se preocupe no se preocupe vengo a que me corte el otro y se le ha cortado y le corté el otro en el cuarto pero ya en el camerino y entonces hice amistad con mi marido mi marido lo invitó a comer y ya venía a comer cada vez que entraban los atazistas a México almazán y iba a la casa bueno así también el general Obregón a mi casa nos mandaba a cardán y hacíamos cocido y comía y todos los revolucionarios se portaban tan respetuosos como usted todos desde el último soldado entraban al teatro y decían ¿dónde está la conesa? por aquí venga usted señora la busca ¿quién me llama? aquí un soldado ¿qué desea usted que él se le ofrece? así tranquilamente en honor de mi general Villa que no se suspenda la junción con mucho gusto ¿cómo no? salúdenme a don Pancho sí hombre me dará mucho gusto verlo se acabó venían otros entraba Zapata ¿dónde está la conesa? señora la buscan ¿qué desea? ¿qué le pasa? en honor de mi general Zapata que no se suspenda la junción esta noche ¿cómo no? salúdenme ¿dónde me irían? con todo gusto claro que sí y así no se suspendió nunca la función sin embargo se dice que hubo una ocasión en que tuvo usted que vivir ocho días en el teatro que porque Villa se la quería raptar pues eso me dijeron pero no lo creo a Villa le sobraban las mujeres pero bueno el artista ya sabe usted lo que pasa es una cosa que pues van a ver la función y enseguida pues sale la mujer ratible y pues los papeles que representa lo que tiene que bailar lo que tiene que cantar todo eso es un atractivo que que causa cierta nerviosidad al público y pues yo creo que fue en broma que dijo me gusta esta gachupincita según me dijo don Ángel Caso cuando vino al escenario a decirme que yo no saliera que porque Villa dijo eso y yo le dije bueno pues dígaselo a mi marido no no porque mi marido era muy valiente y muy atravesado dice no porque va a haber un disgusto no no pero hoy lo estoy don Ángel yo he salido todas las noches y a mi no me ha pasado nada pero como van a salir los villistas ya es muy diferente María díselo tú a tu marido yo no se lo digo y bueno le dije a mi María no quiero salir esta noche van a salir los villistas y no sea que alguno que se tome pues arbitrariedades que no deben ser me pare en la calle o me diga cualquier cosa no no quiero buscarte un disgusto mejor yo me he quedado a dormir aquí en el teatro y en los ocho días que estuvieron los villistas si salían o no salían los pasé durmiendo en la utilería del teatro en las camas que salían en escena hicieron mi cama en los muebles que salían de escena me hicieron mi tocador y el baño que tenía y el guardacasa y todo muy bien hasta que salieron así que no le tenía miedo pero si algo de respeto a Villa no a Villa porque yo lo conocí y estuvo muy correcto entró a mi camerino me felicitó me dijo que estaba muy graciosa que muy bien y esa cosa muchas gracias y entonces siempre María Escena y cambiarme de vestido perdónenme general y esa cosa ¿y cómo era él con las mujeres? ¿tímido? yo que sé no lo sé ¿pero con usted cómo se portaba? nada la felicito está usted muy graciosa ¿usted qué quiere? que me haya hecho el amor no sea usted tonto bueno entonces ¿qué se cree usted? ¿que soy Miss Universo o qué? no hombre no resulta que entonces nadie nadie se le declaraba nadie todavía no nadie tenía otra clase yo tenía un marido que valía mucho salíamos a la calle y nos seguían los automóviles con los generales y mi marido se bajaba de mi coche y decía aquí conmigo aquí conmigo y pasaban y los saludaban no lo tomaban ni en cuenta pero mi marido bajaba y les decía mi marido tuvo dos desafíos pero en cierta época le dije me voy porque no quiero que te maten dos desafíos por usted yo creo que fue por mí por otra cosa no porque de revolucionario no tenía nada era muy pacífico pero se peleaba con cualquiera que me pues había veces que entraban a felicitarme y decía no quiero que vuelva usted aquí pero señor yo vengo a ver a la artista no vengo a ver a la mujer no quiero que vuelva usted aquí pero así pero eso es absurdo porque no le importa no quiero que vuelva pero mire usted que yo no vengo a ver a la mujer y vengo a ver a la artista ¡Pam! no, era tremendo siempre buscaba ¿era mexicano? mexicano hasta las cachas para llevarla mi cantón que tengan sin de grande para quererme el corazón no era muy mexicano sobrino carnal del señor Patricio Sanz de la calle Patricio Sanz hermano de su papá millonario todos ¿su primer marido? un primer marido ¿usted cuántas veces casó? una la otra que me iba a casar pues no me casé eso le pasa a cualquiera pero le pasa a un artista ya no se casó pues que le pasó pues que 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 pues que todo lo que pasa a un artista lo hacen doble grande se cuentan muchas cosas falsas ah no exageradas porque empieza porque me torce un pie un artista le cortaron la pierna culana así es que tiene un catarro tiene una pulmonía y así es lo que hablan de las artistas ¿usted sufrió muchas calumnias? algunas ¿cuál fue la más grande? ya me anda haciendo cosquillas a usted ya lo sé la del automóvil gris bueno figurase usted qué cosa tan inocente ¿verdad? ¿cómo fue eso? pero usted cree que los rateros mexicanos son tan idiotas por no decírselo un puritito mexicano que me gusta mucho la palabra llevan los lo que roban a un artista para que lo luzcan la noche pues eso se decía se decía que usted cree que una mujer que ganaba lo que yo ganaba necesitaba que le regalara que le regalara a alguien algo bueno no es que lo necesitara pero podría darse el caso de que los miembros de esa banda alguno de ellos por lo menos enamorado de usted no hombre por dios usted tenía muchos hombres enamorados que enamorados no yo creo que estúpidos porque un artista todo el que la ve se cree con derecho y un artista es muy difícil por lo menos hablo yo de mí bueno no le hacían regalos valiosos no nadie nadie mi marido y los dejaba yo mi marido me regaló un automóvil allí se quedó en la calle tampoco se aceptó no mi marido me regaló un collar de brillantes lo devolvi porque yo decía a la persona que me los traía el que hace esos regalos es el que quiere algo y yo no doy nada y el público llegó a creerse eso de que lo que robaban los de la banda del automóvil gris se lo obsequiaban a usted para que usted lo lucía en la noche en el teatro pero que inocentes verdad que estúpidos por no decirlo mexicano hay que ver como cree usted que son tan idiotas los rateros mexicanos de que si roban algo lo llevan a que lo exhiba un artista pero usted puede creer en eso yo no sé a quien se le ocurrió y lo peor es que encontró a gente que lo creyó pero que idiota si lo creyeron con los brillantes que yo tenía con las cosas con lo que yo ganaba alguna gente tan estúpida como el que él lo inventó es decir el que lo inventó es un gran mentiroso es una cosa tan increíble y sin embargo hubo que en la que le diera en ese tiempo usted ganaba mucho dinero claro si bien contratada con mil dólares mensuales en aquella época y un beneficio entrada libre hubo función que me llevé doce mil pesos oro ¿y qué hacía con todo ese dinero? me lo gastaba brutamente todo lo que veía me lo gastaba y lo regalaba pero lo guardaba porque tengo con qué vivir usted qué hacía con ese dinero qué quiere que le diga que me emborrachaba no me gusta el vino que tenía síbolos no me gusta la gorra de nadie no uy no 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 no